Tú has sido fiel Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Una vez más, tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Me asombra tu amor Y tu fidelidad Que a pesar de mí Me puedas amar Siempre has sido fiel Y a mi lado estás Tus ojos de amor Ven y caminar Tal vez el sol Mañana no aparezca Pero puedo confiar En que tú ahí estarás Y del firmamento Se borren las estrellas Pero tu palabra En tu serenidad Tú has sido fiel 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 Siempre has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel, siempre has sido fiel Tú has sido fiel, siempre has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Tú has sido fiel